H-Chop, Ramón de rapero, yo todo el mundo, me que amo, me que amo a ti No, por vestirme flojo, por no vestirme de traje, por llevar todo mi cuerpo rayado con los tatuajes Tal vez no soy decente, no le gusta mi lenguaje, dicen que yo soy un válter y por eso es el coraje No quiero ni yo en lo que sea pandillero, pero si yo no lo soy, que tiene de malo si es su hija, yo la quiero Acepto su deporte, pero a mí no lo hace cero, amo a su hija, yo no pienso dejarla Si es porque no es mi etapa, yo pienso en cerrarla, pero por favor, yo no pienso manejarla No significa todo para mí, déjeme amarla, ella es la persona que me hace feliz Y es la mañana que le da cuenta, no sé si ustedes me ven como el Felipe No importa lo que digan, no me alejaré, yo no soy un láncer, yo soy un rapero Un cantante callejero, pobre sin dinero, por robar su corazón, me dicen rapero Si no importa lo que me amore, estoy sincero, soy un amor de rapero Yo no soy un láncer, yo soy un rapero Un cantante callejero, pobre sin dinero, por robar su corazón, me dicen rapero Un cantante callejero, por robar su corazón, me dicen rapero Se dejan llevar, solo por mi vestimenta, pero el sentimiento, eso es lo que cuenta Sea como sea, su vista contenta, yo soy lo que quiero necesitar, ella siempre Tal vez yo no te la diré, no hay nada para darle, prometo en la feliz, quiero demostrarla Un amor y sincero, siempre voy a respetar, ella es mi corazón, se me diga en el final Digan lo que digan, ella siempre está amurada, a pesar que no los permisos nunca me han dejado No soy un mosai, yo soy enamorado, a esa niña es lo mejor que me ha pasado Y lo dicen que me han visto tirado en el piso Yo soy un rapero humilde que no tiene piso, soy su última ritmo Y voy a ser preciso, voy a andar con su lacón, sin su permiso El profeta Yo no soy un dancer, yo soy un rapero Un cantante callejero, pobre sin dinero Por robar su corazón, me dicen ratero Sin importarle que mi amor, es puro y sincero Su amor de rapero Yo no soy un dancer, yo soy un rapero Un cantante callejero, pobre sin dinero Por robar su corazón, me dicen ratero Sin importarle que mi amor, es puro y sincero Creer en el profeta La tremenda Mi amor a tu baño Su clausio activo Leil Coviterás La traga La música La 14